Los amores a distancia. Bueno, y agradezco. Hay muchísimas personas que me están escribiendo a mi Facebook, reportera de Perú, viviendo en Alemania. Y me encanta. Yo respondo todos los mensajes. No hay uno solo que no haya respondido. Y si por algo... ¡Guau, mira! Si por algo no lo contesto es porque no lo he leído. Hay veces entran por otro lado. Entonces, me escribe una chica que está enamorada de un alemán y recién se han conocido. Y dice que se van a volver a ver en marzo. Imagínate. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Cinco meses. Depende de la edad. Yo creo que cuando uno está más joven es más impaciente, ¿no? Y quiere todo rápido. Pero cinco meses pueden pasar muchas cosas. O él puede conocer a otra persona. O ella puede conocer a otra persona. Tantas cosas que pueden pasar. Pero yo pienso que el amor se encuentra pocas veces en la vida. ¿Cuántas veces te has enamorado? ¿Cuántas? Porque una cosa es que te guste a alguien y que salgas y bueno. Pero enamorarte. ¿Cuántas veces estás enamorado tú, Peter? ¡Ay, qué mentiroso! Pero bueno. Entonces, es una situación difícil porque tú no sabes qué cosa fue lo que pasará en el futuro. Yo, por ejemplo, no estaba muy segura. No le ponía muchas ganas. Por ejemplo, decía, wow, aprender un idioma, tanto esfuerzo. Y si no funciona, y el alemán es un idioma que por lo menos no es tan fácil como cualquier idioma, ¿no? Pero, o sea, es un compromiso, ¿no? Y yo también decía, lo aprendo, no lo aprendo. ¿Qué pasará? Porque no se sabe. Pero yo más o menos te puedo decir por la experiencia que me ha tocado a mí y ahora que conozco a las personas. Los alemanes son personas de palabra. No sé si serán todos, pero todos los que yo he conocido, amigos de Peter, a Peter y toda la gente que yo he conocido, todos son de palabra. Entonces, cuando ellos se comprometen, siguen para adelante. Yo los veo muy estables. No son de que hoy día les gusta una cosa y mañana ya no les gusta. No, no es así. Son personas que saben lo que quieren, son muy decididas y a veces quizá no demuestran sus sentimientos. Entonces, tú no le puedes obligar a que te diga que te quiere, que te ama, que se va a casar contigo. Entonces, puedes dejar un poquito que fluya o, si quieres hablarlo todo claramente, ya eso depende de ti. ¿Sí? Porque el matrimonio es algo muy serio, es algo que se da normalmente una vez en la vida. Hay gente que se casa dos, tres, pero lo normal es casarse una vez en la vida. Entonces, lo toma muy en serio. Pero tú te puedes ir dando cuenta por las señales. Quizá si sigue conversando contigo, si te sigue llamando, si te sigue escribiendo, si es constante. Ahí te vas a dar cuenta porque si él se desaparece y en marzo que se van a ver, recién van a hablar, entonces eso no es. Entonces, por internet se van conociendo, vas viendo si es puntual. Si tú le dices, mira, a las cuatro nos encontramos para hablar, vas a ver que él va a estar a las cuatro. Si tú llegas a las cinco, él se puede decepcionar, ¿no? Porque la impuntualidad dice mucho de una persona. Porque si es impuntual, dice, no, pero yo tuve que hacerlo. Si ya quedaron a las cuatro, tú tienes que estar a las cuatro. Porque él ya te dio su palabra y tú tienes que estar igual a las cuatro. Y entonces puedes irle preguntando un poco sobre su vida, si tiene hijos, si tiene madre, cuál es la reacción entre su madre, entre sus hijos. Y ahí más o menos lo vas conociendo. Pero en mi caso, ¿cómo fue? Peter cada más o menos tres meses iba al Perú, ¿no? Yo la verdad no sabía que dejaba muchas cosas, ¿eh? Porque si tú te vas por 15 días, 20 días o un mes, él deja de ganar dinero. Tenía que traspasar sus clases, sus eventos, tantas cosas que las deja. Uno dice, ay, mira, va a venir, pero solo por 20 días, ¿no? Pero son 20 días que deja de ganar dinero, son 20 días que va a gastar dinero visitándote en el pasaje, en el hospedaje, en los regalos, no sé. Pero es cruzar, como dicen, el río, ¿no? Hay otra palabra, no me acuerdo ahorita. Cruzar el charco, ahí está. El charco es el Atlántico. Entonces, para cruzar el charco es tiempo, dinero, es todo, ¿no? Y él también va a querer conocerte, ver tus reacciones. ¿Qué pasa si tú eres maniática o él es maniático? ¿Qué pasa si tú eres histérica o él es histérico? Porque tú sabes que al principio todo es gualito, todo es lindo. Toda la pasión te hace olvidar de ver los defectos. Pero yo siento que ellos observan cómo eres, cómo te comportas, en pequeños detalles. Te van observando cómo eres ante tus padres, ante tus familiares, ante tus amigos. Entonces, eso tú lo tienes que ir puliendo y sabes que sé auténtica o auténtico. Porque si tú das la sensación de ser una persona, pues, muy agradable, tampoco les gusta eso, ¿ah? Ellos ven a una persona cuando es muy agradable, muy sonriente, lo ven como a dolor. No, de verdad, no les gusta, porque son muy desconfiados. Ellos no confían mucho en un ser extraño, ¿no? No confían, están desconfiados porque saben que los adulan por algo. Ya piensa que están mucho más avanzados que nosotros. Tienen otra forma de vivir, otra cultura. Estudian mucho, ven muchas noticias, tienen otra realidad, incluso hasta otra religión. La mayoría, si tú eres latina, latino, somos católicos, ¿no? Y decimos que todo es pecado, pero al final pecamos, ¿no? Y seguimos con la carita de buenos. Entonces, acá la mayoría lee un poco de Luther, ¿no? De los luteranos, la mayoría son luteranos. Pregunta qué religión tiene y sobre eso estudia, aprende, ¿no? La otra es que los holandeses, las personas muy, muy preparadas, son galvinistas, ¿no? Entonces, lee cómo piensa un calvinista, piensa totalmente diferente, totalmente diferente que un católico. Entonces, yo al principio decía, qué tontería, la religión no tiene nada que ver. Pero sí, por ejemplo, los países más católicos son los más estafadores, los más ladrones, los más mentirosos, los más mujericos, los más borrachos. O sea, lo peor de lo peor, lamentablemente me dieran atea, pero son los católicos. Así es, acá hay muchos galvinistas, hay mucha gente muy preparada, que entonces, tú vas a ver si algún día vienes acá a Alemania, no, roban. Justo por ahí estaba viendo que alguien decía que en un blog un alemán escribió que dejó media botella de Coca-Cola. Acá media botella de Coca-Cola es basura. Y la dejó en la puerta de su casa y al minuto ya no estaba. Entonces, tenemos esa fama, lamentablemente tenemos la fama de ladrones. Yo te digo, Peter lo ha vivido en Lima. Yo una vez estaba esperando un taxi porque mi carro se malogró y dejé un espejo en el suelo, te lo juro que un minuto, un minuto. Vino un chico y se lo llevó delante de Peter, Peter quería matarlo. Le digo, no, 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 no. O sea, es normal. Ven algo y ya 30 de ellos. Entonces, Peter, oye, lo quería agarrar acá. Y le dije, no, no, déjalo. Entonces, me dijo, cuando voy, le digo, oye, no, eso es mío. Me dice, no, no, que este lo estaba cuidando. O una vez, ¿no? Que compramos una florcita de un sol, que es la tercera parte de un euro. Porque él quería comprobar que venga un colibrí, un... ¿Cómo se llama? ¿Esos pajaritos que vuelan? Sí, el picaflor. El picaflor o colibrí es lo mismo, ¿no? Entonces, él compró una flor así como esta, que también costó un sol, y la puso en la ventana para ver si... Con agua, ¿no? Con un poco de azúcar. Y la pusimos ahí en el balconcito de la casa y al minuto se desapareció. Peter no lo podía creer. Entonces, tenemos esa fama. Lamentablemente, tenemos esa fama. Entonces, ten cuidado con lo que hablas. Porque hay gente que lo ve normal. Llevarse el papel higiénico del baño. Ve normal. ¡Ay, me llevo esta cucharita, qué linda! ¡Ay, un survenir! Mira, me lo llevo. Lo vemos normal. Pero, ¿tú le haces eso a un alemán? Fuera, Satanás. Entonces, tienes que tener mucho cuidado. Lo que yo te aconsejo. Porque yo, la verdad, no sabía absolutamente nada de cómo era un alemán. Entonces, yo lo conocí a Peter. Y yo, al principio, también quería que me ofrezca matrimonio, que me baje el cielo, la luna. Y yo veía que no pasaba nada de eso. Entonces, me impacientaba, ¿no? Y me ponía triste, ¿no? Incluso le decía, ya no vuelvas más. Porque no escuchaba promesas, ilusiones. Que te llenen el oído. Y yo le digo, nada, ¿qué pasa acá? Entonces, yo dije, bueno, lo dejo todo al destino. Entonces, en una de esas yo le digo que quería visitarlo a Alemania, ¿no? Bueno, pasaron mil cosas. Al final, llegué. La vista, todo un tema. Llegué y ahí me di cuenta, pues, la realidad de todo. Entonces, por ejemplo, el frío, el calor, el clima, el viento. O sea, son cosas totalmente diferentes. Por ejemplo, si tú, marzo, es frío, ¿no? Uy, así vienes en marzo, olvídate. Tú estás caminando por la calle y con el viento se te caen los mocos. Se te caen las lágrimas. Así que usa un buen rímel. No sabes lo que es. Entonces, lleva chalinas, chales, sombreros, guantes, todo eso. Porque cuando yo vine, yo no sabía nada de eso. Y terminé vestida con la ropa de Peter. O sea, yo veo mis fotos, guau, con los sacos de Peter. Porque yo venía con los sacos normales de Latinoamérica, ¿no? Pero con esos sacos así de invierno, con dos guantes. Primero un guante de lana y encima un guante de cuero porque te congelas. Entonces, y así era, ¿no? Entonces, yo a la hora que me iba en el aeropuerto, yo soy una persona muy fuerte. Entonces, a la hora que me despedía, feliz de la vida, cruzaba la aduana y se me salían las lágrimas solas. No lo podía evitar, no sabía si lo volveré a ver, no lo volveré a ver. Me llamará, no me llamará, conocerá a otra persona, se aburrirá. ¿Dónde tendrá miedo que yo me adapte a este país? O yo quiero que vaya el mío. Entonces, así fue como, no sé, tres, cuatro años, imagínate. Y después él llegaba y cuando venían las navidades, a veces yo estaba en Lima y él estaba allá, o su cumpleaños. O sea, nos perdíamos las fechas importantes, ¿no? Pero entonces, a esta altura de mi vida, me he dado cuenta que creo que ya no tienes que pensar en las fechas importantes. Ya nada, que viene la Navidad. Ay, que no. Sabes que pase la vida y que cada día sea diferente, sin esperar que sea ni Navidad, ni cumpleaños, ni nada. Tampoco, no sé, más, alguna otra idea, ¿no? Y hasta que llegó el día en que, bueno, hay que decidirse, ¿no? De qué hacer. A mí me daba mucha pena mi familia, porque si yo sabía que me casaba, ya tenía que vivir en Alemania, dejar todo. Yo tenía un trabajo, mi auto, mi casa, todo, dejar todo. A ver qué pasa. Pero yo me di cuenta, por los viajes que hacía Peter, que él es una persona de palabra. Todo lo que prometía lo cumplía. Y todo lo que él decía era verdad. Entonces yo dije, sí, es la persona. Y entonces, ahora la que va y viene soy yo. Y él ya se queda acá. Y me tengo que adaptar, aguantarme, no pasar las fechas importantes con mi familia. Pero, bueno, te queda resignarte. Así que piénsalo bien si eres capaz de dejar toda una vida para estar al lado del hombre que amas. Y qué otra cosa más, no sé, si se me quedó algo, si tienes alguna curiosidad, tú y todas las chicas o chicos que están en la misma situación, pregúntalo. Si tienes alguna otra duda, saber cómo es la vida, la realidad, es totalmente diferente. No puedes hacer bulla, no puedes lavar ropa después de las ocho de la noche, los domingos tampoco puedes hacer bulla, no puedes tocar el claxon, ni gritar, ni reírte fuerte, ni nada. O sea, es un cambio total y tienes que adaptarte a esta cultura. O sea, la cultura no se va a adaptar a ti. Tú te tienes que adaptar, porque así son las reglas, así son las cosas. Vas a encontrar algunas de, no sé, creo que de cien o de mil, no sé, siempre hay una antipática. Siempre hay. Eso creo que es en todo el mundo. Pero la mayoría son muy amables, hombres, mujeres, te dejan pasar la pista, te dan el pase, tú no lo puedes creer. Hablan todos bajitos. O sea, todo para mí, de verdad, es perfecto. Solamente el clima, pero yo no le tomo mayor importancia, porque, por ejemplo, mira, ahorita estoy con manga corta, porque todo tiene calefacción. Todo. Los buses, los trenes, las tiendas, los restaurantes, todo. Así que por ese lado, y pienso que no puedes hablar mucho de ese tema, porque por lo menos para Peter es un tema suplérfo, es un tema sin importancia, hasta tonto. Porque, ¡ay, qué frío! ¡Ay, qué calor! Es como que tú digas, ¡ay, me pica! ¡Ay, me duele! ¡Ay, me está pasando la sangre por las venas! No. Entonces, no puedes decir todo lo que pasa por tu organismo. Bueno, espero que te haya gustado, y como siempre, pido que te suscribas, si no estás suscrito, que comentes, y que lo compartas, porque así como tú, hay miles de personas, no solamente en Alemania, en todo el mundo, que se van conociendo, y que quieren dejar, o que deben de dejar, una vida, para empezar una nueva vida. ¿Ok? ¡Aufez, eh! ¡Tis!